Atención a esta noticia que dice que la monarquía podría caer en el 2024, escuchen. Dice un terrible rumor sobre el golpe de Pedro Sánchez a Felipe V pone en alerta al CNI. Ahí le tenemos la noticia, dice el portal Alerta Digital y precisamente nos alerta de una operación que podría estar en marcha para arrinconar al rey Felipe VI de la jefatura del Estado. Un plan de Pedro Sánchez. Es un rumor que se viene alimentando en las redes sociales pero que también se comenta cada vez más fuerte de forma insistente en algunos círculos influyentes de España. De hecho, tal y como recuerda el citado portal, el prestigioso rotativo británico Financial Times publicó este pasado verano un negro augurio para los borbones, comparando su futuro con las caídas de la monarquía italiana en 1946 y griega en 1974. Parecería ser que los servicios de inteligencia trabajan en un esquema como el portugués, donde la Casa Real no ostenta el trono pero interviene en las principales empresas del país y aparte tiene presencia vitalicia en el Consejo de Estado. Cuenta en alerta digital Diego Herr Choren que el Centro Nacional de Inteligencia se ha convertido en la guardia personal de la Casa Real y que en los despachos oficiales y círculos de inteligencia parece haber puesto fecha a una eventual crisis institucional que va a obligar a la familia real a dejar paso a otra forma de gobierno. No hace falta ser un lince para advertir que España está abocada a la revuelta, pero la pregunta es si antes, ante una inestabilidad social y económica, la monarquía caerá defenestrada o mediante la salida negociada. Relata la mencionada información que desde al menos 2017 en las grandes empresas españolas se habla y se estudia la caída de la monarquía lusa de los Braganza. Partidos y empresas han solicitado informes sobre la situación económica y social que precipitó la caída del rey Manuel II de Braganza en 1910 y que desembocó en la proclamación de la República de Portugal con un primer presidente, Teófilo Braga, que fue derrocado por un golpe militar. En años anteriores, explica este periodista, el CNI ya puso en marcha la operación Don Felipe, un plan de contingencia iniciado en el año 2012 y 2013 que preparó el camino de la adicación y de la asunción de Felipe VI como rey en previsión de que la indignación social de aquella época pusiera en la diana a la monarquía. Está claro que el nerviosismo del espinajo español respecto a la sostenibilidad de la corona se incrementa cuando hay río revuelto en la economía y en la estabilidad. Y cierra esta inquietante información aportando otro detalle más sobre unas recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso advirtiendo de un golpe de Estado en 2024 no son una simple ocurrencia. Refleja que esta clase de cargos transmite lo que oyen en los centros económicos que los dirigen. Por lo que la caída de Felipe VI en esas fechas es algo más que un simple rumor. Don Roberto Centeno, se la pongo como se la ponía Felipe V, Felipe VI o VII o el que usted quiera. Fernando VII. Fernando VII. Es evidente que este golpe de Estado que lleva dando Sánchez, la destrucción de las instituciones, tiene un fin que es la caída de la monarquía. O sea, quien no quiera verlo es que es tonto o es ciego directamente. Y es evidente que la monarquía sabe de esos problemas. Es verdad que el discurso que hizo la pasada semana fue un discurso muy ambiguo, que valía para todo, valía para el PSOE, para el PP, para Vox, para todo valía, pero no valía para el ciudadano a pie, no valía para España, que es la que está en necesidades. Cuando surgen estas noticias, yo creo que hay que tenerlas en cuenta, porque esto es la conclusión de un plan que están estableciendo los marxistas y el señor Sánchez. Bueno, vamos a ver. Referente al discurso del rey, como lo escribieron en Moncloa, pues dijo lo que dijo. Pero yo quiero señalarles a ustedes una cosa. Todas estas personas, todos estos traidores de Opereta que están amenazando la destrucción de España, sean los criminales golpistas catalanes, sean los terroristas de ETA, sean el siempre traidor PNV, sea el grupo de Puebla, son unos mindundis que no tienen media bofetada. Para España, no tienen media bofetada. Y nosotros no tenemos que pensar que Europa nos ayude o nos deja de ayudar, que no nos va a ayudar. España tiene fuerza más que suficiente para aplastar como cucarachas que son a esta gente. Les relato una cosa o les recuerdo una cosa para que la tengan en cuenta, porque es que parece que estos tíos nos van a arrollar y no tienen media bofetada. Miren ustedes, en el mes de octubre del año 34, el genocida de Companys, porque fue un criminal que firmó 8.000 sentencias de muerte, salió al bancón de la Generalitat y declaró la República Catalana. Debió ser como a las 8 de la tarde. Bien, a las 10 de la noche, el general Batet, que era el jefe militar de Cataluña, que tenía 200 soldaditos, ni siquiera tenía, que no eran profesionales, no era la Guardia Civil, no eran 200 guardias civiles, eran 200 soldaditos, los sacó a la calle y una hora después se había terminado la República Catalana. Estaban todos en la cárcel o corriendo como conejos hacia los Pirineos. Bien, entonces, ¿qué narices significa esta chusma criminal de Cataluña que dicen que quieren la independencia? Porque, fíjense ustedes, además de algo, es que es inaudito. Es decir, le van a ofrecer a este canalla traidor, miserable, que por eso he dicho que no ha habido un traidor parecido a él desde los hijos de Vitiza, un referéndum en Cataluña que lo va a hacer una organización criminal. Una organización criminal. Es así como el Supremo ha denominado precisamente a los que dieron el golpe de Estado. Y va a ser esta organización criminal que tiene todo el poder político, todo el poder mediático, que tiene aterrorizados a todos los catalanes que no piensan como ellos. Esta banda criminal va a hacer un referente, una en Cataluña. ¿Pero qué coño es esto? ¿A dónde hemos llegado? Y entonces aquí voy a mencionar a tres grupos que no tenemos que mirar ni a Europa ni a nada porque nos bastamos nosotros solitos. Los primeros son los partidos políticos, concretamente de la derecha, exactamente el PP y Vox. ¿Qué narices hacen ustedes, o señor Feijó, señora Bascal, qué narices hacen ustedes en un parlamento criminal que se ha pasado por el forro, la Constitución y la ley, que no respeta el ordenamiento jurídico? ¿Qué coño pintan ustedes ahí? Lo que tienen que hacer, como se ha hecho otras veces en Europa, es salirse del parlamento, todos, y no volver hasta que se cumpla la ley. Y de esa manera se organizaría un pifostio en Europa del copón. Pero es que además, es que a ustedes no les hacen ni puñetero caso. No les van a aprobar ni la tilde de una I de aquí a que se convoquen las elecciones cuando las pueda tener suficientemente dominadas. Bien, eso, perdón, y luego después... De que la monarquía termine en el 2024. Perdón, perdón, no, quiero decir una cosa, quiero decir otra cosa. Y luego después están las instituciones. Dicen, no, es que los españoles tenemos que... No, los españoles pagamos con nuestros impuestos, le pagamos al rey. Y el rey tiene la obligación grave de mantener la unidad de España y hace respetar la Constitución y la ley. Ni hace respetar la Constitución y la ley, ni mantiene la unidad de España. Porque, claro, lo que dijo el otro día, en el discurso, después de contarnos unas novelas de que si Ucrania y de que si la OTAN y que si por aquí y por allá, empieza a hablar de Constitución, Constitución, Constitución. Vale, su majestad, ¿y usted qué narices hace para defenderla? Porque no hace nada. Y luego después, naturalmente, están las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, según la Constitución, tienen la obligación de mantener la unidad nacional y de hacer cumplir la Constitución y la ley. ¿Y qué han hecho las Fuerzas Armadas? Es que no han podido tener una reunión a solas, de una manera discreta, con las autoridades y decir, nosotros no vamos a tragar esto. Porque, además, señores militares, si ustedes no lo hacen, aparte de unos traidores, serán unos perjuros. Porque ustedes han jurado defender hasta la última gota de su sangre, porque es así el juramento que hemos hecho todos los que hemos sido oficiales del Ejército de España, yo como Alférez Profesional, Alférez, lo hemos jurado. Y ustedes, generales y jefes, lo han jurado 300 veces. Van a dejarse ustedes un juramento y nos estamos preocupando de un miserable traidor, que es una cucaracha, como el señor Conde Pumpido. Si el señor Conde Pumpido va o el señor Conde Pumpido viene, pero si es una rata, ¿qué narices, con el poder que tiene España y los partidos políticos de derechas y el rey y las Fuerzas Armadas y otros restos de instituciones, ¿qué narices nos importa a nosotros, el Conde Pumpido, Podemos, que tiene 20 diputados? Tendría, si se convocaran a las elecciones hoy, esta chusma de Podemos, tendría 22, 23 diputados de 350. Y estos tíos nos van a decir a los españoles lo que tenemos que hacer. No necesitamos a Europa. Necesitamos, para empezar, que los partidos políticos de derechas abandonen ese congreso de criminales y traidores, porque está lleno de terroristas, de criminales golpistas y de traidores a España, de una santa vez, que salgan de ahí y no vuelvan, porque eso tiene, si leen ustedes la historia del siglo XX en Europa, verán que eso obligaría a convocar elecciones de inmediato. Don Rubén, ¿qué opinas sobre todo del golpe, que dicen que quiere acabar con Pedro Sáenz, perdón, con su majestad de rey? Ahí voy, ahí voy. Su majestad Felipe VI tiene unos muy malos consejeros, entre otras cosas porque nos daba un mensaje de Navidad, en el día más familiar del año, con su padre en el exilio. ¿Y eso quién es el responsable? ¿Cómo no se ha impuesto a determinadas cosas? ¿Por qué él mismo está permitiendo el desgaste de la institución, el desgaste de la familia y el desgaste de los propios borbones? ¿Por qué también, como he dicho yo en varias ocasiones, a lo largo de todo el año en esta casa, ha permitido y ha potenciado que la heredera se esté formando a casi 3.000 kilómetros de España, completamente alejada de los problemas de la historia de España y del cainismo de nuestra nación? Que eso es lo que tiene que estar formada la heredera y ante lo que tiene que estar preocupada y ante lo que tendría que tener respuestas. Es otra cosa que la desgasta enormemente. Desgasta la monarquía, desgasta el régimen. Y luego hay una serie de adoradores faranduleros que dicen, por ejemplo, que es que el rey no puede hacer política y que no le dejan hacer política. No, mire usted, el rey, por ejemplo, en su discurso no ha hecho otra cosa que política. Lo que no puede hacer la jefatura del Estado, el régimen del 78, es partidismo. Son cosas distintas. Pero cuando nos está metiendo la Unión Europea con calzador, cuando nos está metiendo la OTAN con calzador, cuando habla de determinadas cuestiones, no está haciendo otra cosa más que política. Lo que pasa es que en esa política se confunde enormemente y sus propios antepasados se avergonzarían de él. Porque en vez de defender una España independiente y una España fuerte, defiende una política de una España sumisa dentro de unas instituciones que se han dedicado a disolver la identidad de España, la potencia de España, la garra de España y la capacidad de España. Entonces, majestad, está usted haciendo política. Y está haciendo usted política en contra de los intereses de la nación española. Tendría que haberse usted impuesto para que su padre estuviera aquí y pasaran las navidades juntos. Tendría que haberse usted impuesto para haber ido al acto de Barcelona que en presidencia del gobierno no quería que fuera. Pues si ahí se para haciendo poderes y le invita la jefatura de la justicia, tiene usted que ir ahí. Tenía que haberse impuesto para estar en todo el territorio nacional. Tendría que haberse impuesto para que su mujer sea respetuosa con cuestiones que importan mucho a una gran mayoría de españoles. Tendría que haberse usted impuesto para dejar de meter la agenda 2030 también con calzador y con el dichoso pin que es muchísima política. También la ONU. He citado la OTAN, la Unión Europea y la ONU. Agencias, agencias de poder que disuelven la nación española, que disuelven la fuerza de la nación española, que han disuelto nuestra independencia y que han disuelto nuestra capacidad. Porque como muy bien ha relatado don Roberto, hemos perdido una enorme capacidad económica, hemos perdido capacidad estratégica y las clases medias españolas están casi a borde de la desaparición.